Por hacerlo lo que es, Bantu construyó un generador y está recogiendo la magia de todo alrededor de él, de mí inclusive. Puede hacer pedazos el universo, destruir todo por completo. ¡Cállido muchacho, a fuerza armada! ¡Al fin está listo! ¡Cállido muchacho, a fuerza armada! ¡Cállido muchacho! ¡Cállido muchacho! ¡Cállido muchacho! ¡Bantu debe haber activado el generador y abrió un vacío en la misma tela del universo! ¡Cállido muchacho! 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 que he tenido en todo el día. Ahora entremos en esa cúpula. Pero, ¿cómo? No hay puertas ni ventanas. Si está igual que estas mentes monstruosas, apuesto también que estará en otra dimensión. Pero, señor, ¿y qué es que está equivocado? Bueno, consideralo una experiencia que se vive una vez en la vida, ¿o? ¡Oh! ¡Santa, me paro! ¡Vamos por ellos! Ninguna señal del generador, ni de Bantú. Pero aún hay mucho peligro, muchacho. Debemos tener cuidado. ¡Señor! ¡Es por aquí! ¡Eso es! ¡La piedra de la libertad! ¡La clave para encontrar a mi padre! Creo que estamos al final de nuestras fuerzas, ¿son? ¡Pero lo logramos! ¡De verdad lo logramos! ¿Lo logramos? ¿Qué, hijo mío? ¡Padre! ¡No puede ser! Es inútil, muchacho. No lo entiendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no puedo tocar a mi hijo? El generador te trajo aquí por el poder de la raíz. Se alimenta de ese poder. Pero ya que vienes de muy lejos, tomará tiempo para que te traslades completamente a esta dimensión. ¡Pero no vamos a permitirles ese tiempo! ¡Bantú! ¡Qué pesa! ¡Por favor! ¡No permitan que perturbemos pequeña reunión! ¡Fuego movilora! ¡Oye! ¡No puede lastimarnos! ¡Está en la otra dimensión! ¡Toma el resto! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Tenga, jefe Zah! ¡Pruebe algo del poder que ahora es suyo! ¡Ahora! ¡Trasládese a esta dimensión! ¡Es imposible! ¡Nadie tiene tanto poder! ¡Nadie puede detener al jefe Zah ahora! ¡Y con su protección nadie me detendrá a mí! ¡Y mientras exista la pirámide! ¡Ustedes estarán todos demasiado débiles para interferir! ¡Y en unos momentos todos estarán acabados! ¡Al fin! Pensaba devolverle su pez cuando me encontré en lo mismo que ustedes ¡Ahora prepárense! ¡Estoy entrando! ¡Esa es tu oportunidad! ¡La única que tenemos! ¡Rápido, muchacho! ¡La pirámide! ¡Rápido! ¡Cúbrete! ¡Por aquí! ¡Jamás lo has logrado! ¡Estás demasiado débil! ¡Un campo de fuerza! ¡Si alguna vez te necesité es ahora! ¡Anillo de luz! ¡Poder mágico! ¡Es la pirámide! ¡Está absorbiendo la energía del anillo! ¡Y ahora, muchacho! ¡Inventa conmigo! ¡Tengo que concentrarme! ¡Única oportunidad! ¡Anillo de luz! ¡Poder mágico! ¡No, jefe Sam! ¡Deténgalo! ¡Más energía! ¡Necesito más energía! ¡La tendrás! ¡La piedra de la libertad! ¡Es la clave! ¡Sí! ¡Pero tiene demasiada energía! ¡Puede destruirlo! ¡No! ¡No! ¡No puedes temerla! ¡Es mía! ¡Suéltala! ¡Déjala! ¡Es mía! ¡La quieres! ¡Pues toma! ¡No! ¡No lo logró! ¡De verdad lo logró! ¿Alguna vez dudaste de él, Gillian? ¡La explosión! Debe haberlos enviado lejos y haberme trasladado a esta... ¡Gays! ¡Oh no! ¡Sin la piedra de la libertad la pirámide no puede ser controlada!